Las bolsas europeas inician la jornada con ganancias moderadas después del cierre alcista de ayer en Wall Street y tras las pérdidas que registró ayer la bolsa española, superiores al 1% en el IBEX 35. Los analistas técnicos de Bolsamanía nos dicen que ya tenemos más claros los primeros soportes y resistencias en el corto plazo. Por el lado de los soportes aparecen los 10.876 puntos, que son los mínimos de la sesión de ayer, y por el lado de la resistencia aparecen los 11.105 puntos, que es el hueco bajista que se dejó ayer el selectivo español. En la actualidad de la jornada destacan las ganancias para Realiar Business, después de que se haya publicado que Colonial ha ofrecido 600 millones de euros para comprar la compañía, y en el IBEX 35 destacan las ganancias de Avengoa después de las pérdidas sufridas en las últimas jornadas y también de Banco Sabadell tras una recomendación positiva de JP Morgana. Gracias por ver el video.